Bueno chicos, pues ya son las 7 Familia, viene el Toch Bundesliga Asegurado y también señores se ha filtrado que va a venir un Silas Wamanjituca, leyenda absoluta y carisma total de la Bundesliga Esperemos que llegue el día de hoy, vale Vamos a irnos directamente a SBC el día de hoy Y vamos a ver cuánto piden por el asegurado Porque efectivamente tengo bastante miedo, estoy cagao de cuánto pidan A ver, hoy que ya está todo el mundo con el juego gratis, con el plus y tal Espero que no se pete los servers como ayer, vale De momento va la cosa fluida, vale, así me gusta Esto en todos los ámbitos mola que la cosa vaya fluida Nada más penséis mal Este no 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 Doble más 86, tal Estará al final del todo, ¿no? Aquí está Mejora del Toch Bundesliga ¿Tenemos algo más? ¿Ha venido Wamanji? Creo que no tenemos a Wamanji, eh No, porque esto ya es esto, tal No tenemos a Silas hoy, eh No Bueno, vendrá próximamente Pues bueno, único SBC nuevo hoy Único SBC nuevo el día de hoy 85 y 86 con Toch Yo lo veo ya un poco robo, eh Último Los últimos años pedían mucho menos Pedían mucho menos los últimos años Por los dos asegurados, eh Lo veo un poco atraco ya esto, eh Pero bueno Para que te toquen el peor, básicamente Pero bueno, en fin Es que este año se están pasando, eh Pero bueno El de la Premier Sí que es verdad que El de la Premier era más caro, ¿no? O era lo mismo Yo no me acuerdo Igual era más caro, sí No me acuerdo En fin Metemos unos cuantos de 86 Y unos cuantos de 84 por aquí No, el de la Premier era más caro Sí, sí El de la Premier era bastante más caro El de la Premier era 88 Si no recuerdo el más caro Sí, 88, eso es Te va a salir Bonifacio Reve Bueno, Bonifacio, Adeyemi Me va a salir uno repetido fijo Porque de la Bumbes Hemos catao más o menos, sí También creo lo mismo, chicos, sí También creo eso También creo eso, sí Bueno, podemos ratear más Enviamos esta plantilla Bueno, también te han tenido que meter Ahora en objetivos, familia También han tenido que meter Ahora en objetivos El... El de Ligas Mixtas, ¿no? El gratuito De Ligas Mixtas, la verdad Han tenido que meter eso en objetivos también Así que ahora miraremos Porque tiene que haber unos en objetivos también, ¿eh? Vale, esta es de 85 Voy a meter uno de 87 Porque no tengo... Voy a meter dos de 87 Porque no tengo 85 ni 86 Y el resto de 84 Difícilmente creo que hoy tengamos Evo, familia Igual que ayer Ya que cuando viene el TOT asegurado No suele haber Evo, ¿eh? Difícilmente... No creo que haya Evo hoy Pero también la miraremos Tranquilos que vamos a mirarlo también Bof, uno de 88 Es pasarse, ¿eh? A ver si puedo quitar uno de 87 Por este Sí Vale, perfecto Enviar Total para uno bueno, ¿eh? Pero bueno En fin Tots de la bundes Asegurado Hostias, tú Estaba haciendo la miniatura con esto así Parece que estoy haciendo un saludo No muy amistoso, ¿eh? Lo acabo de ver en la miniatura Y en plan No, no, así no, chigre No hagas la miniatura con el brazo así tú Que te banean Se ve Se ve un poco Se ve un poco Hostias En fin Un pintor astriaco Sí, sí Hostia puta Tendríamos que tener aquí Ah, mira Dusan Tadich Es Tadich 90 de media Teribela Pero ponle tiro calidad también a Tadich Coño Que tira también muy bien de calidad 90 de efecto No se lo pone ni en blanquito, tío Bueno Carta muy normalita 4 y 4 de extremo Ya en tots Es una carta muy zeta, 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 zeta La verdad Sinceramente En fin Encima He hecho lo de tal Sin darme cuenta Chicos Lo del brazo Justo en la liga alemana Es que Manda huevos Macho Manda huevos Bueno Confirmamos que no hay Evo Vale, familia Porque ya he visto En Twitter y tal Ahí me sale cuando Me pierdo algo Confirmamos que no hay Ninguna evolución nueva No hay Evo Chicos Otro día más Que nos dejan Sin nuestra droga De Evo De Evo Diaria Ha salido un Fudbin El Silas Que lo habrán puesto En conceptuales ¿No? ¿Qué estará en conceptuales? No, en Fudbin no está Al menos en Fudbin no lo veo Sí, mira Está en conceptuales Es SBC Flashback Tots Mira, aquí está la carta Aquí está la carta Cohete Tribela Y va a tener 5B skills 5 y 5 Chicos 5 y 5 Con cohete Y trilero Boz Carismatic Carismatic absoluto Boz Carismatic absoluto Chicos Carisma total Link al Fjurich Sí, porque es del mismo equipo Puede que lo saquen a las 8 Puede ser el típico SBC Que a las 8 lo claven Mira, de hecho Acaba de poner también Acaba de poner también Clausinho Las stats in game Está en Fudwit La carta Con stats y todo ¿Vale? Tiene Compostura 87 Me gusta Fuerza 87 Me gusta Oh Efecto 81 Tiene el de Fineshot Pero 81 de efecto 89 de centros 91 de Finishing Igual ayuda para los Para el Finishing 98 de penaltis 88 de potencia de tiro Nah, va a ser divertida la carta Va a ser divertida Va a ser divertida Va a ser divertida Va a ser divertida, la verdad Va a ser divertida Además, seguramente Sea regalito Además, 5 y 5, chicos Sobre de jugar esto Boom No hay más tots ¿Esas stats son seguras? Sí, porque están conceptuales Lo podéis ver vosotros En vuestra consola O en vuestra web app En conceptuales Sí, lo podéis ver Oye, los que os habéis hecho Ya la locura de Guedes Familia Os pregunto también Que me lo dejéis en comentarios Si lo estáis viendo luego En Youtube O lo que sea ¿Qué os está pareciendo El Guedes Sebo? ¿Va loco? ¿O no es pa' tanto? Porque hay muchas Sebos Que tienen muchos buenos números Pero luego no son pa' tanto Pero es que el Guedes El Guedes al ya tener Body type Guedes es un jugador Que ya tiene body type Entonces al tener body type Guedes Pues básicamente Tiene que ir volando O sea, no es como por ejemplo Adopo En su día Que es un jugador Literalmente Un engaño de Evo Adopo puede tener tono 99 Y no notarse Porque era una carta Sin body type Sin animaciones Ni nada Pero Guedes Si que tiene animaciones Y body type Entonces tendría que ser Bastante bueno Tiene que ser Guedes si que tiene que ser bueno Claro, Adopo era muy genérico Adopo era demasiado genérico Como para que Se notaran reales Esas stats Por eso Por eso lo digo Entonces pues tiene que ir bien Yo creo Guedes Guedes si que tiene body type Animaciones Entonces tiene que ser bueno Empieza el partido Y ya está cansado Tiene muy poca estamina Es que no miré Cuánta estamina tenía No me fijé Se le nota Te tocará a Guedes Ojalá A 81 de estamina Si que es verdad Que A ver Yo si me lo hago Iba a ser para revulsivo Tampoco Y tienes que dar la instrucción De que se quede arriba Y que no baje a defender Ni polla Pero si no Claro, si no No va a durar ni medio segundo Va a durar menos Que yo haciendo el Así que va a ser Va a ser Va a ser difícil O sea Espectacular macho Bueno Vamos allá 5 más 84 Nos vuelven a clavar Un mierdón Bueno 88 Bueno Momento de la verdad Señores Doble touch Vamos a empezar Por el Cualquier touch Este es por jugarlo De los partidos diarios Todos los días MI Del Adeyemi Ya lo tengo Ya lo tengo Adeyemi Tenemos Adeyemi En rojito Y en azul Uno de los mayores pesados Te imaginas que Ea con lo troll que son Ya sabéis Ya me conocéis a mi Lo troll que sea conmigo Me vuelve a salir Adeyemi Ahora en el de la Bundes Adeyemi Ya lo tengo en rojito Ahora también lo tengo en azulito Touch número 74 Este Adeyemi Y bueno Vamos a por el 75 Bueno Estos no cuentan Es verdad Que estos En los aseguros No los estoy contando Tapsoba El otro pesado O sea Lo que me he gastado Por un Tapsoba Que es literalmente El otro de los pesados De la Bundes Madre mía Este sí Que lo tenía ya Este sí Este sí Que era ya repetido Madre Del amor hermoso Chaval Fuuu Los dos pesados De la Bundes Literalmente Los dos pesados Si no es Kobe Es Adeyemi Y si no es Adeyemi Es Tapsoba Impresionante Señores Impresionante Así que Nos van a dar Por el ojete Se viene un Nerfetots Asegurado Vámonos Nerfetots Asegurado Asegurado No es No es Asegurado